Hola compas, hoy quería compartir con vosotros un mensaje que me ha llegado en Instagram muy interesante. Buenos días Rubén, me llamo... Te envío este mensaje para hacerte una petición, a ver si es posible. Me preguntaba si podría, cuando tengas tiempo, hacer un vídeo explicando los sindicatos y su función hoy en día. Me da la impresión de que mucha gente desconoce qué son y qué hacen por las personas trabajadoras. Esto te lo digo también aprovechando que un sindicato alemán se está organizando con trabajadores de Amazon para plantar cara a ese titán neoliberalista que vulnera todos, o prácticamente todos, los derechos a sus trabajadores que tantas vidas costaron en su día. Te adjunto a la noticia a continuación. Este compañero nos sugiere hablar de sindicalismo, así que me he propuesto contactar directamente a un sindicato que no se financia del Estado, como es CNT Valencia. Así que en el vídeo de hoy charlaremos con Antonio Ruiz, sindicalista de CNT Valencia, sobre el sindicalismo en el siglo XXI. Y una de las polémicas preguntas que le haré es esta. Te voy a hacer una pregunta directa y polémica seguramente. ¿Crees que CNT es una alternativa real a Unidas Podemos o Izquierda Unida? Sin más, vamos con la charla. Hola, compas. ¿Qué tal? Hoy está con nosotros Antonio, asesor sindical y jurídico de CNT Valencia. Y hoy queríamos hablar un poco sobre alternativa a lo que viene siendo los sistemas políticos parlamentarios o los sistemas de partido. Hola, Antonio. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué pasa, Antonio? Pues mira, si te parece bien, te cuento una vez que es que esta mañana me ha llegado un mensaje privado muy interesante. Y te lo leo. Dice lo siguiente. Dice, buenos días, Rubén. Te envío este mensaje para hacerte una petición. A ver si es posible. Me preguntaba si podrías, cuando tengas tiempo, hacer un vídeo explicando los sindicatos y su función hoy en día. Me da la impresión de que mucha gente desconoce qué son y qué hacen por las personas trabajadoras. A ver, el mensaje sigue un poquito más largo, pero el mensaje es claro y directo, ¿no? Y podríamos trasladarlo a la pregunta de, ¿crees que se puede hacer política fuera de los partidos políticos, Antonio? Sí, por supuesto. No solo se puede, sino que además se debe. Recordemos que la mayoría de los cambios sociales que se han producido en la historia de la humanidad han venido precedidos de grandes movilizaciones. Ya no antes de la existencia de los sindicatos o con posterioridad, pero siempre ha habido una movilización social o revoluciones sociales, ¿no? Que son las que han, al final, preparado el terreno para esa transformación social conforme se ha venido produciendo a lo largo de la historia. Los partidos políticos es algo relativamente reciente, ¿no? En la historia de la humanidad. Y los sindicatos también, ¿no? Recordemos que proceden de la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, cuando se empezaron a organizar los trabajadores y trabajadoras por ramos de producción para plantear reivindicaciones. Sufrían unas condiciones de hiperexplotación muy cercanas al esclavismo, ¿no? Pero, como digo, claro que se puede hacer política. No solo la política es de los partidos políticos, aunque en el sistema en el que vivimos se hayan apoderado, ¿no? Se hayan abanderado de que la única forma de cambiar las cosas es a través de los partidos políticos, nada más lejos de la realidad. Como estamos comentando, los mayores cambios sociales vienen a través de movilizaciones. Y esas movilizaciones, en muchas ocasiones, son las que obligan a los partidos políticos a actuar o a nuestros gobernantes a tomar decisiones que no las toman por sí o por sus ideas o por su programa electoral, sino porque la movilización social, y en este caso hablando de sindicatos incluso porque ha habido presión a través de la clase trabajadora, son los que han forzado este tipo de cambios a través de los gobernantes o de los partidos políticos. Claro, es que yo creo que mucha gente tiene la idea de que la política pertenece a los políticos, ¿no? Que tenemos a veces la idea de que hacer política es votar un partido político, meter un papelito en una urna cada cuatro años, cuando realmente no es así, ¿no? Y quizá otra de las preguntas es cómo se podría hacer esa política fuera de los partidos políticos, ¿no? Cómo un sindicato puede hacer política sin entrar en lo que viene a ser la política parlamentaria, ¿no? Cómo podríamos hacer ese tipo de política alternativa. Es bastante sencillo. Al final los sindicatos se organizan dentro del ámbito laboral y dentro de las empresas o de las administraciones públicas, ¿no? Pero el fin inmediato del sindicato, ya no te digo la finalidad a largo plazo. Yo siempre lo divido en tres actuaciones. A corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo las funciones del sindicato deben de ser protegernos, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras de los ataques, de los recortes de derechos que pueda plantear el empresario, etcétera, etcétera. Eso ya es política, ¿no? Esa protección que nos damos como trabajadores y trabajadoras para evitar esos recortes o esa reducción de derechos. A medio plazo podemos hablar ya no de parar ese ataque, perdón, sino pasar a la ofensiva. Es decir, no solo retener esos ataques, sino mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y ahí es donde podemos mejorar mediante convenio colectivo, podemos mejorar nuestros salarios, nuestro derecho al descanso, nuestra conciliación familiar, muchísimas cosas, ¿no? Que se habla en la política, ¿no? Que hace parte a medidas legislativas, pero que en el ámbito de la empresa se pueden llegar a conseguir, sin necesidad de formar parte de un partido político. Y luego está también la finalidad a largo plazo de un sindicato. En este caso hablo yo por parte del CNT. La finalidad de un sindicato como el CNT es la transformación social. Llegar a conseguir aglutinar a la mayor parte de la clase trabajadora, que adquiramos esa conciencia de clase, que hoy en día es así, pero bueno, nos falta, ¿no? Por así decirlo. Falta, sí. Y llegar a esa futura transformación social, a una sociedad más justa, más igualitaria, donde entre todos y todas, mediante una democracia directa, podamos tomar nuestras propias decisiones. Esa es la política que debe y puede hacer el sindicato. Y como digo, son pequeñas cosas que se pueden conseguir a corto y medio plazo, pero sin olvidar que si conseguimos esas mejoras a corto y medio plazo y aglutinar a amplias capas de la clase trabajadora y de la sociedad en general, podremos llegar a incluso una transformación social. Vale, perfecto. ¿Puedo poner, si quieres, un ejemplo, Rubén? Sí. Tenemos un ejemplo muy concreto de hace unos años que yo creo que puede venir al tema. En una empresa muy pequeña conseguimos un convenio colectivo aquí en Valencia a través de huelga, evidentemente, movilización. La empresa no te va a regalar nada, ¿de acuerdo? Claro. Hace falta, pues eso, una organización de los trabajadores, presionar y convocar una huelga, que es la herramienta más útil que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Pues bien, se consiguió un convenio colectivo que derogaba artículos de la reforma laboral. Ahora que estamos hablando de la derogación de la reforma laboral, lo que los partidos políticos planteaban en su programa electoral, no han podido efectuarlo o no quieren o no tienen la predisposición suficiente, pues bien. O no quieren. O no quieren. Bien, un sindicato pequeño como es la CNT, en una empresa pequeña de 30 trabajadores, sin convenio colectivo, sin nada, con una situación de explotación bastante profunda, consiguió, mediante convenio colectivo, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Consiguió derogar la inaplicación de los convenios, que lo establecía la reforma laboral, que cualquier empresario pudiera descolgarse del convenio, también conseguimos derogar el despido por faltas justificadas, pero consecutivas, lo que se llamaba el absentismo laboral, y también conseguimos importantes derechos para los trabajadores y trabajadoras. Como digo, no hizo falta una reforma legislativa. Con un convenio colectivo, en el ámbito de una empresa, se pudo derogar estos aspectos más lesivos. Imagínate, Rubén, que esto se pudiera extender y extrapolar sectorialmente u otras muchas empresas. Evidentemente, no haría falta una derogación legal. ¿Y por qué crees que los trabajadores no se afilian a los sindicatos o por qué el sindicalismo está un poco, digamos, de capa caída? ¿Por qué crees que, o sea, todos los sindicatos son iguales o hay diferencias? A ver, hay diferencias importantes. Yo cuando hablo de esto siempre extrapolo un poco al bipartidismo, que hemos hablado en el ámbito parlamentario. Pero al final ha habido un momento en que se ha fragmentado el parlamento, han surgido partidos buenos, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero al final ha habido una pluralidad. En el tema de los sindicatos ocurre casi exactamente lo mismo. Estamos hablando de dos gigantes, o más llamados gigantes, del sindicalismo, de comisiones soberas y UGT, que entendemos que el modelo sindical que están utilizando, entendemos que ya no sirve, ya no es tan eficaz como hace años. Se han apoderado, perdón, hegemónicamente de la representación de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado español, por su consideración de más representativos que le da la ley. Esto es un problema, porque al final están dejando la representación o la negociación de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras en dos manos, que son comisiones soberas y UGT. Y la vida sindical en este país es muchísimo más plural. Estamos hablando de que hay muchísimos sindicatos. Y por supuesto que hay diferencias. Si ya andamos en el modelo de CNT, CNT es un sindicato que no necesita presentarse a las elecciones sindicales para obtener representación en las empresas. Esa es la diferencia clave. Y otra diferencia es el rechazo que CNT hace de las subvenciones del Estado. Porque recordemos, la mayor parte de los sindicatos, y especialmente estos mal llamados mayoritarios, y digo mal llamados mayoritarios porque tendrán muchos delegados sindicales y muchos representantes unitarios, pero la afiliación es muy reducida, muy reducida. Por eso no pueden aprorrogarse la representación de toda la clase trabajadora. Pues como digo, reciben muchísimas subvenciones. Por representatividad, por impartir cursos de formación, por formar parte de las mesas de diálogo, que le llaman las mesas de diálogo con la patronal, por la negociación colectiva. Si queremos que un sindicato realmente defienda los intereses de la clase trabajadora, no deberíamos permitir que los sindicatos recibieran subvenciones del Estado. Nos da igual en qué las gasten. Porque entiendo que la mayoría de sindicatos reciben subvenciones del Estado. Claro, la gran mayoría. Estamos hablando de prácticamente un 99%. Recordemos que si el sindicato participa en el juego electoral de las elecciones sindicales y presenta candidaturas, tiene derecho a solicitar por cada representante electo que sacan las empresas, tiene el derecho, como digo, de solicitar esas subvenciones por el índice de representatividad que han obtenido. Entonces, claro, si estamos hablando de que el 99% de los sindicatos del Estado español participan en el juego electoral, en esas elecciones sindicales, pues evidentemente reciben esas subvenciones del Estado. Claro. A ver, un ejemplo claro para que nos entienda la gente. Supongamos que yo soy un trabajador de una multinacional, ¿no? Y acudo a la CNT. Oye, Antonio, necesito ayuda, estoy recibiendo este o aquel trato, creo que de alguna forma me están explotando. O sea, ¿cómo se hace ese proceso de ayuda a uno, no? Oye, Antonio, ¿cómo me vais a ayudar y cómo os puedo ayudar yo, no? ¿Cómo sería esa relación? A ver, paso a paso depende mucho de su situación personal, ¿vale? Lo primero que se hace es recomendar la afiliación. Por lo tanto, recomendar la afiliación porque esa afiliación te va a dar unas garantías y unos derechos dentro del sindicato que cualquier trabajador o trabajadora de fuera no tiene. Eso es evidente, ¿no? Porque al final, un sindicato que no recibe subvenciones y que se autofinancia, se autogestiona, al final se nutre de las cuotas de nuestros afiliados y afiliadas. Por lo tanto, el primer paso para colaborar y para recibir ayuda del sindicato es afiliarse. A partir de ahí ya se le da asesoramiento jurídico, se le daría una cita, incluso por videoconferencia, que ahora mismo con el tema de la COVID, pues hay dificultades, desplazamiento y tal, estamos haciendo el asesoramiento jurídico por videoconferencia. Se le asesora en su caso, se estudia en profundidad y a partir de ahí pueden haber varias vías. La vía jurídica, la vía judicial, una demanda por despido, una reclamación de cantidades, pero también se puede utilizar la vía sindical. Si consideramos que se debe utilizar la vía sindical, se le da cita conmigo en este caso, con los asesores sindicales y analizamos la situación de la empresa. Si hay posibilidad de constituir una sección sindical, qué apoyo tendrías de los compañeros y compañeras, qué estrategia, corto, medio y largo plazo podemos tener en la empresa para crecer, para conseguir mejoras. Es decir, no solo se intenta derivar toda la vía jurídica o la vía judicial, sino que la vía sindical es muy importante. La praxis y no más que la jurídica. Es que yo creo que una parte importante o un sentimiento importante que supongo que habría que gestionar es el miedo del trabajador a ser despedido. Yo creo que ese es el punto más importante de cómo gestionar ese miedo. Claro. A partir de ahí, si se considera que la vía sindical es interesante y es viable o es factible, lo primero que se hace es decirle que tiene todo el apoyo del sindicato, por lo que hablabas del miedo. Es importante que sepa que al estar en un sindicato hay más compañeros y compañeras que están en su misma situación o incluso peor. Por lo tanto, cualquier conflicto que pueda tener va a estar el sindicato y van a venir compañeros de otros sectores, de otras empresas a apoyar. Muchas veces, a veces, hemos hablado con compañeras que han pasado por situaciones muy graves de acoso, de despidos continuados porque conseguimos la remisión, vuelven a despedir. Y lo primero que dicen es que se han sentido súper arropados. El hecho de ver en la puerta de tu empresa a compañeros de otros sectores, de otras empresas, eso te da una fuerza inexplicable. Te empodera. Te empodera, correcto, te empodera. Y si luego, aparte, tienes el apoyo de la vía judicial, es decir, no te preocupes porque no te van a poder despedir. Tú, por ejercitar un derecho fundamental, tú tienes derecho a la libertad sindical. Por lo tanto, cualquier despido que se fundamente en coartarte esa libertad sindical, vamos a buscar que sea un despido nulo. La empresa te va a tener que readmitir en tu puesto de trabajo. No te van a poder acosar de esta forma. Claro. O sea, la cosa es eso. Yo creo que el punto principal es el cómo atraer a estas familias trabajadoras a las causas sindicales, ¿no? Yo creo que hay una desmovilización brutal porque el sindicalismo, al ser una cosa tan necesaria, yo me pregunto cómo es posible que no estés cerca de las familias trabajadoras. ¿A qué se debe? ¿Qué crees tú que se debe todo esto? Primero, yo creo que a un desprestigio generalizado del sindicalismo. Y en eso tienen parte de culpa, hay que ser autocríticos, los propios sindicatos. Pero sobre todo los sindicatos más llamados mayoritarios. Podemos recordar, podemos contar innumerables casos de corrupción. Estamos hablando de los seres, estamos hablando del fraude en los cursos de formación, estamos hablando de firma de despidos colectivos cuando la plantilla ha estado en contra. Claro, todo esto al final va calando en la sociedad y en especial en la clase trabajadora. Y ese desprestigio hace que los trabajadores y trabajadoras metan en el mismo saco a todos los sindicatos. Cuando realmente hay diferentes sindicatos, como digo, el panorama es plural, y no solo eso, sino que hay un sindicato que es la CNT que tiene un modelo totalmente diferente y que se está mostrando eficaz. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que considero es esa, el descrédito. Luego ya podemos andar en el tema de la conciencia de clase, de que hemos optado por al final no sentirnos partícipes de una misma clase social. Pero bueno, eso es secundario, ¿no? Al final la gente no puede nacer con una conciencia de clase. La gente nace y vive y se educa en un sistema totalmente diferente, individualista, delegacionista. Claro, yo creo que el deber en este caso, ¿no? Supongo, de CNT Valencia es acercar ese sindicalismo a la gente, ¿no? ¿Crees que habéis tenido más afiliación en épocas de pandemia? Sí, hemos notado un crecimiento bastante importante. Y también es cierto que conforme la gente va viendo el descrédito, ¿no? Cuando se va viendo cómo funcionan el resto de sindicatos, como digo, mal llamados mayoritarios, la gente parece que se va dando cuenta, los trabajadores, trabajadoras, de que hay otros muchos sindicatos y que hay sindicatos alternativos que realmente te dan no solo una atención más directa, más personalizada, más de tú a tú, ¿no? Más entre iguales, sino que además es capaz de conseguir mejoras en el puesto de trabajo y protegerme. Entonces, nosotros ahora en la pandemia hemos notado, hemos notado un aumento porque ha habido un trasvase importante del sindicalismo oficial, ¿no? O institucional, como le llamamos, a nuestro sindicato y a otros seguramente también haya ocurrido. Bueno, te voy a hacer una pregunta directa y polémica, seguramente. ¿Crees que CNT es una alternativa real a Unidas Podemos o Izquierda Unida? ¿A qué te refieres con alternativa real? Con alternativa me refiero a una alternativa a buscar soluciones a la clase trabajadora, ¿no? A buscar mejoras en la vida de estas familias, ¿no? Que no sea solo el hecho de ir a votar cada cuatro años, ¿no? Eso que estaba diciendo antes, explicando el tema del sindicalismo. ¿Podría ser una alternativa mucho más eficaz que la vía parlamentaria de la izquierda tradicional? Por supuesto que sí, y lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Al final es muy complicado que un partido de Comunidades Podemos o cualquier partido de la izquierda, más izquierda, no más a la izquierda, pueda llegar al poder con mayoría absoluta o con votos suficientes como para realmente cambiar la situación. Sin olvidar también que al final hay dictámenes de las élites económicas, que se está en la Unión Europea, que se está en una economía libre neoliberal de mercado, y que todo esto al final te condena y te limita a la hora de hacer políticas, ¿no? Entonces, aparte de todas estas limitaciones, lo bueno del sindicalismo, o de un sindicalismo alternativo, es que te permite, en el centro de trabajo, en el día a día, en tu municipio, en tu ciudad, en tu barrio, pero ya hablando estrictamente de temas laborales, te permite protegerte y mejorar tus condiciones de trabajo. El ejemplo que he puesto antes de la reforma laboral, Rubén, es un ejemplo muy clarividente. Estamos esperando años a la derogación de una reforma laboral que nos han dicho los partidos de la izquierda, de la socialdemocracia y de la izquierda más radical, ¿no? Y estamos aún a la espera. Mientras tanto, en empresas pequeñas, se está derogando la reforma laboral a efectos reales, a efectos políticos. Digamos que el CNT podría actuar más en el hoy y en el ahora, ¿no? De forma directa. Correcto, pero no olvidemos que para eso también hace falta tener un músculo social, ¿no? Es decir, el sindicato por sí solo no puede entrar en una empresa y cambiar las condiciones de trabajo. El sindicato, como su nombre indica, es una unión de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, para que el sindicato pueda actuar, realmente tiene que tener una base en esa empresa, tiene que tener una afiliación, ¿no? Una presencia e implantación para poder conseguir ese tipo de mejoras palpables. Una vez se tiene esa presencia, esa implantación, te aseguro que la empresa va a tener muy difícil para evitar que se consigan mejoras. Y ya no solo en el ámbito laboral, Rubén, sino que hablamos también de que el sindicato debe de estar también en otros ámbitos de la vida social. Tejer redes con la economía colaborativa, con los apoyos a las familias, en el caso de desahucios, ese trabajo social del sindicato como una herramienta inserta, como un engranaje dentro de otros muchos, es lo que al final va a permitir en el futuro una verdadera transformación social. Y otra cosa, Antonio, si yo quisiera afiliarme a la CNT, ¿qué paso tendría que seguir? Nada, a ver, depende. Tienes que mirar de dónde tienes el domicilio o tu lugar de trabajo, buscar en la página web de cnt.es cuál es el sindicato de CNT más cercano a tu lugar de residencia o centro de trabajo. Y hay sindicatos de CNT que tienen habilitada la afiliación telemática, en nuestro caso en CNT Valencia sí, y en otros pues a lo mejor tienes que hacerla presencial, pero no se requiere nada. Puede ser desempleado, estudiante, jubilada, trabajador en activo, temporal, por ETT. El único requerimiento que hay es que no puedas ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no tengas un cargo represivo en ese sentido. Bueno, perfecto. Pues nada más, Antonio. Yo creo que no se me escapa ninguna otra preguntilla. No sé si te gustaría añadir algo en nombre de la CNT para esa gente que quizás pueda estar interesada en hacer un tipo de política alternativa a lo que veníamos diciendo, a esa política parlamentaria. Pues sí, a ver, yo siempre lo digo. Hay dos formas de implicarse, ¿no? A grandes rasgos. Una es formar parte del sindicato, es decir, la afiliación. Al final la afiliación ya estás colaborando con una herramienta, estás colaborando con tu cuota a que otros compañeros y compañeras, otros trabajadores de otras empresas puedan implementar mejoras, puedan hacer huelgas, el sindicato pueda funcionar. Recordemos, el hecho de no tener subvenciones, la cuota es esencial. Claro. Por lo tanto, ese paso ya es importante. Y luego está la segunda forma que tú comentabas, Rubén, de participar. Es decir, una participación más activa. Yo quiero militar en el sindicato, quiero formar parte de los grupos de trabajo, quiero ayudar en comunicación, quiero formar una sección sindical en mi empresa. Esa parte también es posible. Y ahí es cuando vas a hacer política. Claro. Política con mayúsculas. Política real, eficaz y en el día a día. Por eso animamos a toda la gente a participar en el sindicato. Es una alternativa, por supuesto. Pues nada, pues muchas gracias, Antonio. Sindicalistas de CNT Valencia. Y, nada, seguramente te tendremos de nuevo en el canal. Te lo agradezco, Rubén, y muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para más contenido como este podéis suscribiros al canal y también podéis apoyarme en Patreon si así lo queréis. Por ahora, eso es todo. Un saludo.